El representante a la Cámara por el Departamento de Arauca se pronunció por el nuevo paro que anunció la Asociación Campesina de Arauca. Acá el Departamento de Arauca atraviesa su peor momento económicamente para seguir con más paros. El representante a la Cámara por el Departamento de Arauca se pronunció debido al nuevo paro anunciado en esta región del país, la economía del Departamento es la más afectada. Araucanos, hoy con mucha tristeza quiero manifestarle la inconformidad que seguramente es la misma de miles de habitantes del Departamento de Arauca, que les da miedo, yo los entiendo, salir a decir que no están de acuerdo con este nuevo paro que acaban de anunciar. Soy un convencido porque todos los días recibo el consenso de mucha gente, me llaman los campesinos, me llaman empresarios, me llaman comerciantes, ¿a dónde vamos a llegar con este nuevo anuncio del paro? Estoy seguro que muchos araucanos, la gran mayoría de esos 300 mil habitantes están de acuerdo conmigo hoy, que no quieren que se siga bloqueando el Departamento, que no quieren que se siga bloqueando la economía, que no quieren que sigamos bloqueando a nuestros campesinos, a nuestros comerciantes para que saquen su producción o ingrese a la que tiene que entrar al Departamento. Convencido estoy que la gran mayoría concuerda conmigo. Según el representante de la Cámara, José Vicente Carreño, este nuevo paro por la Asociación Campesina de Arauca, ACA, se puso en conocimiento ante el Gobierno Nacional. Pero yo tengo la responsabilidad con ustedes, de contarle al Gobierno Nacional, de levantar mi voz de protesta y visibilizar lo que pasa en el departamento. Da tristeza cuando me llama una persona del campo que produce la leche, los plataneros, por ejemplo, entre otros, negocios. ¿Qué hacemos, representante? No podemos sacar el producto. Están teniendo que retirar esos empleos que tienen esos pequeños y medianos empresarios del Departamento de Arauca. La gente de a pie, la gente que produce todos los días, que tiene que todos los días salir a rebuscar el día a día para su familia. Hoy están aguantando necesidades al bordo de llorar de la tristeza. El líder político hizo un llamado a los organizadores de este nuevo paro a que piensen en todos los habitantes del departamento la grave crisis que estarían atravesando. Yo les pido con toda humildad, con la franqueza que siempre me ha caracterizado, hombre, no bloqueen más el departamento, no más paros. Está bien que hayan dificultades y que se tengan que hacer pronunciamientos coherentes con lo que está pasando, pero no con la vida de hecho. Yo pido eso con mucha humildad a los organizadores del paro. Háganlo por Arauca, háganlo por los 300 mil habitantes de Arauca. Es que aquí no están perjudicando a 3, 4 personas, a un sector, están perjudicando a toda una región. Que Dios los bendiga, araucanos. Sabemos que estos son momentos difíciles, pero confiando en Dios, orándole a Dios, pidiendo el raciocinio a quienes hoy pretenden continuar con nuestros bloqueos. Pronto saldremos de esta difícil situación. Que Dios los bendiga a todos. Con este nuevo cierre de las vías del departamento de Arauca, prácticamente dejarían en la quiebra a la mayoría de los comerciantes y gremios de esta región del país.